La Fundación Grupo América hizo su segunda entrega en una nueva campaña Frío Cero. 4-12-92-00 es el número de teléfono para el cual, o mejor dicho, en el cual vos también te podés sumar y podés hacer tu aporte de todo lo que sea ropa de abrigo. 4-12-92-00, esto es una nueva fase de la campaña Frío Cero que tiene y que potencia la Fundación Grupo América. En este caso se nos sumaron la reina y virreina nacionales de la vendimia. Mirá. Segunda entrega de Frío Cero, realmente sorprendidos de que entre la primera entrega y la segunda haya pasado tan poco de tiempo y ha superado nuestras expectativas, así que en este caso, bueno, contentos de ya estar ejecutando la segunda entrega. Siempre pedimos lo mismo que es ropa de abrigo en todos sus conceptos, o sea, desde ropa de cama hasta ropa para la gente y bueno, pedimos todo lo que tenga que ver con estar más calentitos, ¿no? Suéteres, polóveres, pantalones, frazadas, ropa de cama, toallones, calzado, etc. Todo lo que en una casa ya no es necesario o ya no está en uso siempre es útil para otra persona. En esta segunda etapa hemos elegido una parroquia, un colegio y una unión vecinal, dos de Maipú y uno de Santa Rosa, así que en esta entrega tenemos la suerte de contar con la reina y virreina nacional de la vendimia, acá con nosotros para acompañarnos ya que ellas son de esos departamentos y el alcance es para 500 familias. El frío sigue, sigue campaña frío cero, tal como decís, así que convocamos a todos a que nos sigan acompañando, que nos traigan cosas en buen estado, que siempre van a ser destinadas a quien más lo necesitan. La verdad es una solución a un montón de familias que tenemos ahí en la comunidad, que les va a brindar abrigo en estos días que están siendo muy duros para ellos, prácticamente les va a llegar a cerca de 150 personas esta donación, así que bueno, muy agradecido a Natalia, muy agradecido al Grupo América por esta iniciativa y bueno, uno que lo ve tan lejos este tipo de donaciones, ahora la tenemos en la escuela, así que muchísimas gracias. Y esta donación es una alegría gigante, felicidad por la gente que ayudamos, agradecimiento hacia ustedes por ser el nexo y poder llegar tan presencialmente a esa necesidad tan real, que es como el frío en estos días especialmente, así que es una cuestión del sentimiento, del darse. La comunidad, bueno, está enclavada en Maipú, un rodeo, nosotros empezamos trabajando con niños y mediante los niños llegamos a las familias, entonces tenemos bien palpable la necesidad, o sea, sabemos a quién se lo damos y cómo, entonces humilde, pero entramos por el juego, nosotros primeramente era una entidad donde se iba a jugar, a entretener, a pintar, intentando darle dignidad a las actividades y a partir de ahí llegamos a las necesidades de la familia y por eso participamos en esta convocación.